Cartagena, me siento tu piel morena, mi primia noche de luna, cuando calienta la brisa, yo siento Cartagena, que te escapierta tu risa, Cartagena, como lo llamo, Cartagena, tu son, en mis recuerdos perveros Cartagena, que te escapierta, Cartagena, que te escapierta tu risa, Cartagena, que te escapierta tu risa, Cartagena, tu son, en mis recuerdos perveros Canta que te amoreña, añada con luz de luna, añada con luz de luna, canta que te apreta. Buscando mi soledad, con la playa de Mabella, donde aquí canta venena, cruciendo tu piedra arena, en mi noche de luna, tu adorca en y esta la brinda, yo siento canta venena, en testa de la turista, canta venena. Buscando mi soledad, con la playa de Mabella, donde aquí canta venena, cruciendo tu piedra arena, añada con luz de luna, canta venena. Buscando mi soledad, con la playa de Mabella, añada con luz de luna, canta venena, cruciendo tu piedra arena, cumpliendo tu piedras locales. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!